El sabor del tamarindo se parece al de tu boca Es tan dulce que me pone a gozar de muchas cosas Pero nena el tamarindo no te olvides de mi boca Pues yo sigo vacilando con lo dulce de tu boca Nosotros mismos, ya lo sabes Ve la nena el tamarindo mi negra Ve la nena el tamarindo y no te olvides de mi boca Ve la nena el tamarindo mi negra Esta fruta que te traigo a ti Con cariño, con cariño te lo brindo Ve la nena el tamarindo mi negra No te olvides de probarlo y verás lo dulce de mi boca Ve la nena el tamarindo mi negra ¡Vaya mi China! No te olvides de probarlo y verás lo dulce de mi boca ¡Torri! Agárrate 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 Vela nena, el tamarito mi negra, un muy amargo que parezca, de que encontrará la dulzura. Vela nena, el tamarito mi negra, yo lo traigo para ti, para ti que está bien buena. Vela nena, el tamarito mi negra, ahora yo vengo gozando, esta rumba que bien suena. Nosotros mismos.